Encuentro vida, te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Debo decir como lo alacrame y solo llega el pensamiento de que Dios te lo vendí Tu mentizo tan dura que no tienes competencia, yo jamás te mentiría Solo disfruta del momento, dentro Demuéstrame esto, tú estás dentro, dentro Sé que tú sientes lo que siento, siento No tengo magia, pero invento adentro Solo disfruta del momento, dentro Demuéstrame esto, tú estás dentro, dentro Sé que tú sientes lo que siento, siento No tengo magia, pero entre tu cuerpo encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida Mejor de tu cuerpo encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida ¡Ay! ¡Ay, perro! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Niño de Amor y Comida Amor y Comida Y en la llave del apartamento Y tú, cabrón Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también Sé que fue para darme celos Atención A próxima ronda Vai ter en competición Peço a las equipas De salesianos de Évora Y los guerreros Para se dirigirem para el campo principal Paul A El 13 masculino Atención al campo 2 G-Bellers y Ice4U O 17 masculino Paul D No campo 3 Orelha invertida E os D-Z-4 O 17 masculino Paul C Campo 4 S-Z-B-E-Wiltedin M-V-P-E-F-S U-15 feminino Paul A después en el campo 5 los cracks del Lidl frente al JMC un 15 femenino Paul C y por último en el campo 6 con caja está en el papo un 15 masculino Paul C son las próximas 12 equipas a entrar entonces en competición recuerdo que este es el circuito nacional 3x3 en una organización de la Federación Portuguesa de Basketball en colaboración con la Cámara Municipal de Matosinhos un día en cheio que vamos tener aquí de esta final del circuito nacional 3x3 recuerdo también que no te esqueces de publicar a tu foto en el Instagram oficial de la Federación Portuguesa de Basketball y también del circuito nacional 3x3 en Instagram lo que posteas pa' que yo vea como te va pa' que yo vea puede que no te haga falta na' aparentemente na' Hawái de vacaciones mis felicitaciones muy lindo en Instagram lo que posteas pa' que yo vea como te va de bien pero te haces mal porque el amor no se compra con nada la foto que subiste con él diciendo que era tu cielo mamacita bebé yo te conozco también sé que fue para darme ser la mano no te diré quién pero llorando por mí te vieron por mí te vieron papi Juancho que loca fue la rumba aquella que cosa buena toallita bella destapando la botella baby vimos salir el sol no fue imaginación lo que pasó fueron las consecuencias dió la rumba loca y fue tan loca que no merecemos otra otra aventura en tu cuerpo mamacita otra vez que me desveló pensando en que lo que sucedió fue culpa de una rumba loca y fue tan loca que no merecemos otra otra aventura en tu cuerpo mamacita otra vez que me desveló te soy sincero volverte a ver yo quiero dejemos que se repita cita me lo piensa me solicita yo sé que tú tú necesitas humo playa y una cervecita si me van a negar los besos entonces no me entiendes a esa fruta quiero meterle el diente eres consciente de lo rico que se siente tú estás perdón de la regla y yo viendo es obediente llámame y verte que claramente lo que pasó fueron las consecuencias de una rumba loca y fue tan loca que no merecemos otra otra aventura en tu cuerpo otra vez en mi desvelo pensando en que lo que sucedió fue por la durando un balón y fue tan loca de me eres hermosa otra vez en mi desvelo ahora entonces preparan entonces las próximas 12 equipas aquí en esta ronda en el campo principal son los hielos de Évora y los guerreros atención el 13 masculino por A en el campo 2 Gibelars y los A's for you el 17 masculino por D en el campo 3 Aureo Invertida y los Dizifor el 17 masculino por C en el campo 4 SCB Guiltiltin frente a MPPFS el 15 feminino por A en el campo 5 vamos tener los cracks del Lidl frente al JMC el 15 feminino por C y por último en el campo 6 con caja está en el papo el 15 masculino polecer aproveita então para te juntar a nós nesta grande festa que é o circuito nacional 3x3 uma organização da Federação Portuguesa de Basquetebol apoio Câmara Municipal de Maduzinhos a grande final desta competição aqui em Maduzinhos muito boa tarde bem-vindos vamos lá vamos lá vamos lá nos vemos ¡Vamos! 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 Praticamente comprida esta manhã aqui do circuito nacional de basquetbol 3x3 na praia de Matosinho. Estamos aqui obviamente a cumprir a grande final para os menos entendidos da modalidade esta competição desenrola-se com 3 jogadores mais um suplente mínimo 3 jogadores jogos de 10 minutos ou assim que uma equipa atinja os 21 pontos jogada então com a bola oficial Wilson 3x3 e em caso de empato a equipa que no prolongamento consiga os primeiros 2 pontos ganha o jogo os sextos convertidos valem 1 a 2 pontos as faltas no ato de lançamento um lance livre ou 2 lances livres e depois as faltas do ato de lançamento com o sexto convertido em 1 lance livre os jogadores não são excluídos segundo as faltas pessoais sujeitos ao ponto 20 a partir da 6ª falta de equipa as seguintes são sancionadas depois 7ª, 8ª e 9ª falta de equipa são sancionados com 2 L inclusive a posse da bola dada a qualquer equipa após a situação de bola morta deve começar com uma troca de bola check ball entre a defesa e o ataque as substituições fazem-se nos tempos mortos ou antes do L e L o jogador tem que esperar para de fora ou trocar de jogador que vai substituir um jogador é descualificado com duas faltas técnicas ou antidesportivas ou se praticar atos violentos tanto verbal como fisicamente ou se cometer claro está uma falta antidesportiva seguida da falta técnica ainda sujeito a ser excluído do evento da organização isto é a grande festa do circuito nacional 3x3 tudo para acompanhar aqui exatamente na Praia de Matosinhos a grande final vamos lá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!